Número 2 Amor, ya no es dueño de mis sueños Yo declaro, fortaleza y cobertura Pues mi casa, ya no es morada tuya Entregué mi corazón al Señor Mi pacto contigo se limpió Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor Y el suicidio de mi mente se apartó Cancelado, inoperante, todo este de maldad Yo reprendo todo ataque En mi vida no podrás Vete ahora maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo fuera Vete Satanás Cancelado, inoperante, todo este de maldad Yo reprendo todo ataque En mi vida no podrás Vete ahora maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo fuera Vete Satanás Vete Satanás Vete Satanás Vete Satanás Vete Satanás Vete ahora maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo fuera Vete Satanás 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 Vete amor a maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo fuera Fuera En el nombre de Jesús Anulado Ha quedado tu decreto Que el temor Ya no es dueño De mis sueños Entregué mi corazón Al Señor Mi pacto Contigo se rompió Ya no hay llanto No hay tristeza No hay dolor Y el suicidio de mi mente Se apaltó Cancelado Inoperante Todo hueste de maldad Sobreprendo Todo ataque En mi vida No podrás Vete ahora Maldición Dios me ha dado Autoridad Hoy de aquí Yo te echo fuera Vete Satanás Cancelado Inoperante Todo hueste De maldad Sobreprendo Todo ataque En mi vida No podrás Vete ahora Maldición Dios me ha dado Autoridad Hoy de aquí Yo te echo fuera Vete Satanás Vete Satanás Fuerte Vete Satanás Fuerte Vete Satanás Fuerte Vete Satanás Vete Vete Satanás Vete ahora Maldición Dios me ha dado Autoridad Hoy de aquí Yo te echo Fuera Fuera Vete Vete General Vete 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 Shaun